Buenos días, muchas gracias, obviamente yo no soy Sergi Picazio, ya lo comentaban que Sergi estaba enfermo y bueno, de ayer y ayer a última hora pues hemos intentado apañar que me pasas un poco lo que tenía planteado explicaros a lo largo de esta mañana y con aportaciones de ambos hemos intentado pues trazar algo que esperemos sea digno del nivel que estáis teniendo en las jornadas. Es verdad que tiene mucho sentido hablar de verdad, hablar de periodismo en unas jornadas que están centradas en la verdad porque el periodismo debería tener como parte inherente la verdad, básicamente la verdad y la honestidad, serían como los dos grandes elementos y es cierto que ambas cosas cotizan a la baja en el periodismo de hoy y cotizan a la baja no desde hace cuatro meses, seis meses o dos años que estamos hablando de fake news y de mentiras al fin y al cabo, sino que la crisis del periodismo es una crisis que viene de lejos. Un poco el hilo de la intervención, el punto de partida que había planteado el que había planteado el Sergi era a partir de los silencios mediáticos, yo recojo un poco ese testigo de los silencios mediáticos y sin poder asistir a la sesión de ayer con la que habéis abierto el curso y tampoco lo reconozco, sin haberme leído el libro, hay un fragmento de Joan García del Muro que aparece en los programas que os han repartido que sirve bastante como punto de partida para la invitación al debate que os querría hacer con esta intervención, que es que la validez de un discurso no tiene ya nada que ver con antiguas adecuaciones entre lo que se dice y la realidad de los hechos, tiene que ver con el poder. La verdad del discurso solo depende de que tengamos suficiente poder para comprarla y después para hacerla valer, para imponerla. Y es que hoy hablaremos mucho de verdad y poder porque son quizás los dos conceptos que reúnen con más fuerza la realidad del periodismo de hoy en día. Y es que al final en el mundo del periodismo quien, gracias, en el mundo del periodismo quien tiene el poder se acaba creyendo en posesión de la verdad aunque esta verdad no sea ni de lejos coincidente con la verdad que nos encontramos en las cartas. Y eso va bastante en contra con una de las cosas que cuando entras en la facultad de Televismo o de Comunicación Audiovisual, que es mi hábito, que es ponerte referentes, uno de los referentes que aparece de manera bastante recurrente es Kapuscinski y él lo explicitaba bastante bien, que es que cuando alguien descubrió que la información podía ser un negocio, la verdad y por ende el periodismo como tal dejaron de ser importantes. Para acercarnos un poco más a lo que es el mundo del periodismo y sin necesidad diga referentes teóricos o académicos importantes, hay un aspecto en el refranero popular que a muchas y muchos de nosotros nos han dicho de cuando éramos más pequeños que era vale más por lo que calla que por lo que dice. Cuando leemos un diario, cuando encendemos una tele o si utilizamos cualquier canal o la radio, lo que sea, una mirada crítica nos debería obligar a fijarnos más en aquello que no se está diciendo que en aquello que de verdad están explicando. Porque los silencios nos acabarán evidenciando muy mucho cuál es el grado de compromiso con la honestidad y con la verdad que tienen esos medios de comunicación. Y es aquí donde radica la gran crisis del periodismo. Tanto la intervención que planteaba de Sergi, yo recojo ese hilo, partía de dos autores que han sido referentes para muchos de nosotros, para muchos de las y los que nos dedicamos al mundo de la comunicación y al periodismo, que son Noam Chomsky y Edward Herman. En el año 1988 ellos escriben un libro, que os recomiendo encarecidamente, seáis o no, del ámbito de la comunicación, que es Los Guardianes de la Libertad. Los Guardianes de la Libertad es un libro que en las facultades te lo hacen leer prácticamente en el primer día y que, aparte de muchas otras cosas, uno de sus hilos es establecer lo que ellos denominan el modelo de propaganda. El modelo de propaganda básicamente es cómo los conglomerados periodísticos, los conglomerados comunicativos, se estructuran en base a cinco pilares que, al fin y al cabo, lo que están haciendo es poner en cuestión la honestidad, poner en cuestión la verdad y poner en cuestión, al fin y al cabo, el objetivo último del periodismo. Es el compromiso también, un compromiso social evidente. Explican Chomsky y Herman que lejos de ser independientes y contribuir al descubrimiento de la verdad, los medios tienen como finalidad única y exclusiva reflejar aquella perfección del mundo que desearían quienes sostentan el poder. Y a partir de esta reflexión, ellos empiezan a trazar esos cinco pilares que son los que, acercándolos a nuestra realidad más cotidiana, a la realidad del ecosistema mediático español y también con alguna pincelada del ecosistema mediático catalán, yo intentaré acercaros esta mañana y también como para lanzaros aspectos para el debate. Muchas de las cuestiones seguramente que yo planteé o que yo pueda abordar para muchas y muchos de vosotros, que seguramente sois un público bastante más crítico de lo que acostumbra ser la media con los medios de comunicación, las habéis escuchado o sonarán o algunas otras quizá os despierten en algún aspecto, pero creo que basar un análisis crítico de los medios en estos cinco pilares de Chomsky y Herman nos ayuda a entender muy mucho qué es lo que tenemos delante cuando cada mañana encendemos la radio o vamos a comprar un diario. El primer elemento que hay que tener muy en cuenta es quién tiene el poder de los medios de comunicación, quién es propietario de esos medios de comunicación. El titular lo resume bastante bien y esto que supongo que desde abajo es bastante complicado de leer y está hecho así como bastante aposta, porque lo que aquí se ve es el universo mediático español a enero del 2018. Estamos en junio de 2019, no ha pasado tanto tiempo y aquí ha habido ya algunos movimientos que son movimientos de placas tectónicas del ámbito comunicativo en el estado español y uno de ellos, especialmente quizá el más importante, afecta de lleno a Cataluña y afecta de lleno a uno de los grupos de comunicación emblemáticos y a uno de los diarios que ha tenido más fuerza en los últimos años en Cataluña, que es el diario El Periódico, que es el paso del Grupo Z, que era el Grupo Comunicativo que abanderaba el Periódico de Cataluña, el Sport y algunos otros, el Periódico de Extremadura, el Periódico de Aragón, etc. Y esos medios pasan a formar parte de otra de las familias comunicativas que tenían más peso en el estado español, que era el Grupo Prensa Ibérica, que edita algunos diarios en Levante, en la Comunidad Valenciana y en algunos otros sitios. Pero básicamente el resumen de este mapa impresiona así de golpe, es que todo ello se acaba de reduciendo, o sea, todo este conglomerado mediático quitando los cinco puntitos rojos, un rectángulo rojo que aparecen en la parte de arriba, que son empresas mediáticas de fuera, que tienen alguna parte también en el estado español, Amazon, Netflix, Facebook, Apple, etc., que aparecen aquí, pero su presencia en lo que entenderíamos como el ecosistema mediático convencional es quizá menor. Todo lo demás se reduce básicamente a diez grandes grupos que se reparten el pastel del universo mediático del estado español, de prensa, tanto prensa diaria como revistas, radio, televisión y también online. Aquí aparecen en las grandes familias Prensa Ibérica, Godó, Brisa, Unidad Editorial, Zeta Planeta, Movistar, Telefónica Movistar, etc. Pero para que veáis como todo un ecosistema enorme y en comunidades, yo vengo de Galicia, en Galicia tenemos una situación muy particular, porque una comunidad que está poco por encima de los 2,5 millones de habitantes, mantiene cada día en el kiosco 12 diarios. Es una cosa que nos continúa sorprendiendo a años vista, porque en la crisis económica, en donde la mayoría de comunidades, en la mayoría de ciudades cierran diarios, en Galicia no solo no cierran, cierra uno, el único diario que en aquel momento se editaba en gallego, sino que además hay alguna abertura nueva, hay alguna abertura de nuevos diarios. Pues en este ecosistema minado que hay por ahí, diez familias lo acaban controlando todo. Diez grandes familias mediáticas lo acaban controlando todo. Si nos acercamos a una de ellas, a una de las que quizás ha sido más emblemática a lo largo de los años, que es el Grupo Prisa, el Grupo Bandera, la bandera de diarios que han sido diarios de referencia para muchas y muchos de nosotros, como ha sido el diario El País, como son la cadena SER, aquí veis el pastel como está repartido a nivel interno. ¿Cuál es la curiosidad de este pastel? Por un lado, veis un cuadrado, un triángulo naranja, que es un cambio SA Familia Polanco. Tradicionalmente el Grupo Prisa era la Familia Polanco. Todos hemos identificado al Grupo Prisa con la Familia Polanco como primer, como sus artífiles. La Familia Polanco entre el año 2009 y el año 2018, finales de 2018, principios de 2019, que es este quesito, baja su participación como referente del Grupo de un 70% a poco más de un 18% que tiene ahora mismo. Esa pérdida de peso de la Familia Polanco, sin ser, desde ya lo pongo encima de la mesa, santos de mi devoción, ejemplifica bastante bien cómo este queso se va repartiendo. Y aquí empiezan a aparecer una cosa que nos será muy interesante para entender un poco más adelante, que son Banco Santander, HSBC, que es también un conglomerado bancario, CaixaBank y, sobre todo, Amber Capital, International Media Group y el capítulo de otros, que son, aparte de algunos pequeños accionistas, todo lo demás son fondos de inversión. Este queso es válido a finales del año pasado, principios de este, posiblemente al día siguiente de ser hecho, buena parte de estos porcentajes ya han variado completamente. Sobre todo los que pertenecen a fondos de inversión, esta fotografía ya ha cambiado completamente. Esto nos ilustra también en qué manos están los medios de comunicación. En manos de fondos de inversión, en su mayoría, con un carácter profundamente especulativo y después, en una de las grandes entradas a los medios de comunicación en el Estado español, que es el de las entidades financieras. Y esta imagen lo resume bastante bien. Esta imagen es un kiosco en el año 2015. Las cuatro principales, entre comillas, cabeceras en cuanto a distribución del conjunto del Estado español abren a toda portada con una publicidad pagada del Banco Santander. Quizá vale la pena preguntarse por qué hace tres o cuatro días que Fundeo y el Centro de la ASC, Fundeo, perdón, y el Centro de la ASC y Fundación Parra Pau, creo que era, sacaban sus datos sobre la inversión en armamento de las principales entidades financieras en el Estado español. La segunda más importante es el Banco Santander, solo por debajo del BBVA. Es extremadamente complicado encontrar una noticia relativa a este hecho en diarios como El País, como La Razón, como El Mundo o como ABC. Porque el Santander forma parte de su propiedad y obviamente contra tu propiedad. Volviendo al refranero popular, no dañes a la mano que te da de comer. Es un poco ese hecho. Al final la fotografía de un consejo de administración o incluso de un consejo de redacción a veces de un diario acaba siendo bastante esta que Manuel Fundevila dibujaba. O sea, cómo vas diciendo hacia afuera un discurso y por detrás hay toda una serie de elementos que marcan perfectamente qué dices, pero sobre todo qué es lo que te estás callando. Si es importante quién manda, es más importante, si cabe, quién para. Y aquí entramos en el segundo de los grandes pilares que marcan cómo debemos mirar los medios de comunicación, que es la publicidad. Esto que veis aquí es el ranking de las 20 primeras empresas anunciantes, según Infoadex, a final del año 2018. Infoadex es el organismo que se encarga de controlar quién anuncia, quién anuncia en dónde y cuánto anuncia. Si observamos una evolución en los últimos años, veréis que hay algunos cambios. De repente entran muy fuerte empresas automovilísticas. No es baladí que Volkswagen esté en el número uno. Venimos año 2017, crisis del diésel. A partir de ahí, año 2018 es un año de muy fuerte impacto de Volkswagen en los medios de comunicación. Pero sobre todo, fijémonos en la segunda, en el corte inglés por lo que vamos a ver ahora, y en la onceava, en Coca-Cola. Coca-Cola invierte en medios aproximadamente unos 46 millones de euros. Seguramente, todas y todos recordaréis, Coca-Cola estuvo inmersa en la planta de Fuenlabrada, en un proceso de ere. Había un grupo, fundamentalmente de mujeres, las espartanas les llamaban, que eran las mujeres de Coca-Cola que ponían en marcha Coca-Cola en lucha. Era el movimiento de Coca-Cola en lucha. Antes de venir, he intentado, con toda la poca ciencia, que tiene lo que ahora os voy a decir, la base científica que tiene lo que ahora os voy a decir, pero haciendo una búsqueda en Google, con mi perfil, Coca-Cola en lucha, el único medio de comunicación con un cierto impacto que aparecía referenciado era el diario.es. En las cinco primeras páginas de búsqueda ha sido imposible encontrar ninguna noticia relativa a Coca-Cola en lucha en el país, en el mundo o en el ABC. Marcan cuánto inviertes, al final, quien paga acaba mandando. Y os decía que os fijáis en el segundo, porque el Corte Inglés acaba de presentar, se ve que de manera sorpresiva, hace tres días o sí, sus resultados del ejercicio 2018. Estos son expansión, el país, cinco días y la vanguardia. Ni una sola aportación crítica en ninguno de ellos sobre la presentación de esos resultados. Ni una sola mención a resultados que iban a la baja, en algunos aspectos, excepto en el diario El Confidencial. Todos los demás han asumido, de manera completamente acrítica, la fuente que ha puesto encima de la mesa ese balance de resultados y que, al fin y al cabo, es el segundo anunciante más importante en los medios de comunicación del Estado español. Situación en Cataluña. El diario Critic ha hecho un ejercicio de buceo en los datos del BOE relativos a la publicidad institucional de la realidad de Cataluña. Y aquí vemos una fotografía que no sorprende demasiado. Al final, los dos grandes grupos, más la Corporación Catana de Américas Audiovisuales, concentran el grueso de la inversión en publicidad, pero, posiblemente, el elemento más llamativo esté en esta gráfica. Aquí se disgrega por medios cuánto invierte la Generalitat de Cataluña en publicidad institucional. El periódico empieza de mi izquierda hacia mi derecha, el periódico de Cataluña es quien más recibe, TV3, y, de repente, aparece Alpunabui. Alpunabui es un diario que, en tirada, tiene la vanguardia, está por encima de los 120.000 ejemplares al día, el Punabui no llega a los 30.000. La inversión en publicidad de la Generalitat de Cataluña en el Punabui es 2,4 millones de euros frente a 2,3 millones de euros en la vanguardia. Recientemente, la Oficina Antifraude de Cataluña ha realizado un ejercicio de fiscalización de la deuda de los medios de comunicación en Cataluña, junto con un observatorio de la Universitat Autónoma, y ahí nos aparece una imagen complementaria a lo que yo os acabo de proyectar aquí, que es cómo de endeudados están los medios de comunicación catalanes y, sobre todo, con quién, y cómo eso puede acabar determinando las informaciones que aparecen o no aparecen cada día en sus páginas. Hay casos tremendamente flagrantes, el caso de WIT TV, es una televisión que arrastra fracaso tras fracaso tras fracaso en términos de audiencia, en términos de impacto, continúa recibiendo un saco de ayudas institucionales elevadísimo y, al tiempo, es uno de los medios del universo mediático catalán que tiene un mayor índice de endeudamiento con entidades financieras para poder mantenerse al pobre. Esta semana se ve que estaban planteando la posibilidad de reforzar o de revisar su estrategia para intentar dar un paso adelante. Eso es lo que estos días he explicado. Por lo tanto, tenemos quién manda, quién se anuncia, y ahora pasamos a... Si hasta ahora la pelota de estos cinco pilares estaba de puertas hacia afuera, ahora entramos de puertas hacia dentro en lo que la autocrítica que, como periodistas, o con los que en algún momento nos hemos dedicado a ello, sí que deberíamos realizar. Y es lo que Chomsky y Germán acaban denominando la dependencia de las fuentes oficiales. Muy poco periodismo de calle, muy poco salir a pisar los barrios de las ciudades, y sobre todo, reproducción de notas oficiales. El tercer punto es brutal si veis cualquier portada o cualquier informativo de televisión. Aparecen personas en posición social, política elevada o de referencia, o económica, y el predominio en las fuentes de aquellas fuentes interesadas. El caso del Corte Inglés, cinco medios, ninguno de ellos ha acudido a ninguna otra fuente para explicarnos los resultados del Corte Inglés más allá de la propia nota de prensa que la empresa ha difundido. Hay una frase de Rodríguez que yo le he enmarcado en un lío que ha habido también aquí en Cataluña hace relativamente poco sobre una comparecencia un tanto desafortunada de una portavoz de la gobierno de Cataluña, ese pequeño malentendido, o como se le quiera llamar, había... Yo aquí he escogido solo titulares de prensa escrita, pero se le han dedicado tertulias, se le han dedicado foros de opinión en radio, matinales de radio, etcétera, prestando atención a un hecho extraordinariamente menor cuando a nuestro alrededor están, obviamente, sucediendo cosas bastante, bastante más graves y más flagrantes que estos aspectos a los que les acabamos dedicando y llenando páginas con ellos. Si hacéis una lectura crítica del episodio de Ola de Calor que estamos teniendo estos días, a mí me llama profundamente la atención cómo caemos en el tópico del señor, señora, chico, chica, niño, niña que va por la calle con abanico, lo paran, le preguntan ¿cómo está usted? Buf, voy muy acalorado, buf, esto pasa todos los veranos, bueno, tenía que llegar el calor, el otro día en Euskadi que estaban con unos episodios de calor tremendos, una señora decía bueno, mejor porque así no me tengo que ir a otros lados a buscar el calor. O sea, estamos ante una de las olas de calor más importantes en el conjunto de Europa que tiene un origen y desde mi condición de, yo vengo de humanidades, no vengo del ámbito científico, pero creo que es bastante evidente que hay una correlación directa con los efectos que tiene el cambio climático y con los efectos que tiene la contaminación de las ciudades y es tremendamente difícil encontrar un análisis profundo de por qué Francia acaba de alcanzar temperatura récord en los últimos 100 años, de por qué los observatorios meteorológicos de la ciudad de Barcelona acaban de dispararse con respecto a las cifras las que habían recogido hasta entonces, ¿qué pasa con esas miradas que van más allá del chascarrillo, de la superficialidad, de la rapidez? Y aquí entramos en otro de los elementos que es bastante inherente a la sociedad en la que nos encontramos. Una sociedad líquida acaba requiriendo un periodismo líquido o se le acaba ofreciendo, más bien, perdón, se le acaba ofreciendo un periodismo líquido, periodismo de consumo rápido. Obsesión por ser los primeros o las primeras en dar la noticia. Obsesión por situar a cada tweet la palabra anterior de última hora. Soy el primero, la primera que lo está ofreciendo. Si nos vamos a un ámbito de la televisión, un minuto o treinta segundos es mucho tiempo para explicar cualquier noticia. La dictadura del click, y ahora veremos el ejemplo de la dictadura del click, y el morbo, el sensacionalismo, lo banal. El explicar que en verano hace calor o que en invierno hace frío sin dar a entender más allá lo que hay detrás de estos episodios de altas temperaturas. Un resumen de las noticias más vistas en cuatro diarios de la tarde de ayer. La vanguardia, el falso maestro Shaolin torturaba a sus víctimas en orgías de sangre. Enzo Traveso, una entrevista patrocinada por Endesa, Faro de Vigo, los dos alimentos que debes comer a diario para perder peso sin esfuerzo. Es el periódico, ni tan mal, o sea, no es de lo peor que nos podemos encontrar. La faja de King Carras se irrita a las japonesas, pues el nene, mira. El mundo. Es importante los temblores que sufrir a Merkel, nos quedamos en los temblores, o sea, ya está. A Jorge Javier le lleven las críticas por una camiseta, pero es cada día así. Y la responsabilidad es que acabamos cayendo en generar piezas, en ocupar espacio en portadas de Internet o en portadas de prensa, de prensa de papel, o sea, gastamos dinero en papel, en imprimir papel para escribir cosas como esta. El quinto pilar. Parafraseando a guerra, aquello que se mueve no sale en la foto. Y es la fabricación de consensos institucionales que relegan todo aquello que no está institucionalmente trabado. Y aquí vemos cuantos ejemplos. Cuando Grecia decide someter al referéndum su rescate, solo un diario en aquel momento hoy ya extinto se desmarca. Roma, solo un diario se desmarca de las protestas. Barcelona, la manifestación de Arturiano al Parlamento en el marco del 15M, cinco portadas, solo una se acaba desmarcando. Es decir, acabamos construyendo universos homogéneos a nivel periodístico que los acabamos reproduciendo en los medios de comunicación. Y es ahí uno también de los errores del periodismo y este es atribuible a las personas que están, estamos o hemos estado en las relaciones. No es sabido encontrar otras maneras de contar lo que pasa en el mundo. Haciendo caso de Chomsky y de Germán, el panorama es bastante decepcionante a nivel comunicativo. Pero sí es cierto que de un tiempo a esta parte aparece la teoría de las grietas. Aparecen nuevas propuestas, aparecen nuevos universos mediáticos paralelos que chocan, confrontan con el universo mediático imperante y todo ello aparece a partir de lo que Juan Luis Sánchez que es uno de los fundadores del diario .es habla de la depuración crítica del periodismo. Cuando él habla de la depuración crítica del periodismo habla de aquel momento en el cual el periodismo padece también el trasvals de la crisis. De los años 2008, 9, 10 aproximadamente hay toda una serie de movimientos muy importantes en los medios de comunicación y en el Estado español básicamente se traduce en pérdida de condiciones laborales, en pérdidas masivas de empleo con algunos seres bastante marcados y con el cierre de algunas cabeceras como en el caso de público pero en paralelo aparece la emergencia de todo un universo mediático paralelo que nace como reacción a esta situación de los medios de comunicación que hasta entonces habían sido hegemónicos. Algunos de los que aparecen aquí tienen largo recorrido y creo que vale muchísimo la pena destacar el caso de la directa. La directa es un semanario en su momento ahora quincenal que se edita en Barcelona un semanario de movimientos alternativos en sus orígenes que ha ido creciendo se ha ido aguantando y hacen un trabajo de investigación y de cuidar los temas muy muy chulo que valen mucho la pena. Pero a partir de ese descabezamiento de los medios que se producen en los años de la crisis La Marea es un medio que nace de profesionales que salían del diario público al igual que el diario .es Praza es un medio que sale en Galicia de un invento que se hizo durante tres años que se llamaba Jornal de Galicia Critic es un medio que nace también en los últimos años con mucha fuerza en el ámbito digital y todos ellos básicamente comparten las ocho características que os sitúa a continuación se acabó la gran concentración de poder detrás de estos nuevos medios básicamente acaba siendo su soporte principal las o los suscriptores los propios periodistas en muchos casos cooperativistas como es el caso de la como es el caso de la Marea Procesos de financiación alternativa como son los crowdfundings Picara Magazine por ejemplo para editar un número anual hace un crowdfunding un número escrito un número en papel perdón anual Critic hace un poco lo mismo con suscriptores y después tiene venta en kioscos son medios que nacen en entornos digitales la mayoría de ellos minimizan costes es periodismo lento hay algunos buena parte de ellos que no actualizan sus contenidos cada día y cada media hora como se hacen los medios los medios generalistas y aquí ellos dan una pregunta que si queréis hablamos que es ¿es necesario sacar un diario a la calle cada día? ¿tiene sentido que cuando por la mañana yo voy a comprar el diario en el 60% sino más de lo que en ese diario aparece en un día entre semana a los 5 minutos de estar en mi mano ya está caducado porque ya me lo he leído antes en otro sitio? ¿tiene sentido ofrecer información en internet gratis? ¿qué responsabilidad tenemos como ciudadanía a la hora de ir solo a buscar aquello que nos aparece a un golpe de clic por lo que no tenemos que pagar y que nos dan de manera rápida y sin el reposo o el contexto que exige el periodismo? una parte de ellos dan voz a quien no tenía voz un caso también de Cataluña es el caso de Cataluña plural que en su momento formaba parte del diario en punto es ahora es un medio que se articula por sí mismo pero es muy importante por ejemplo la tarea que hacen en el diario de la sanidad o en el diario de la educación un trabajo de largo recorrido profundizando trabajando temas con cariño acercándose a proyectos que hasta ahora no habían tenido capacidad de aparecer en medios de comunicación la teoría de las dietas aparece también porque hay una cierta presión social del público y digo cierta presión social del público porque es cierto que todavía no estamos en un momento de mayoría de conciencia crítica con los medios de comunicación continuamos estando dispuestos a recibir información sin tener que pagar por ella y agradecemos mucho más o a veces hay gente que incluso se conforma con la información del 20 minutos que te dan por la mañana que con un proceso de información que te requiera tiempo disposición y también porque no tener que pagar por ello darle un valor económico que implica que las personas que lo están haciendo puedan también tener una condición laboral como de más dignidad empiezan a tener mucha influencia en las redes sociales pero también hay un cambio significativo y es que buena parte de estos periodistas y de estas periodistas forman parte del consejo editorial de esos medios y para mí un elemento que como público agradezco muchísimo es que una vez al año me llega un correo de Ignacio Escolar o de Roger Palais y Sergi Picazo y me expliquen a dónde han ido a parar cada uno de los euros que yo he puesto en este medio de comunicación y de dónde han llegado todos los demás este ejercicio de transparencia este ejercicio de fiscalización de medios que se nos permite para mí es fundamental porque así sabemos en todo momento quién está poniendo dinero ahí y a qué intereses en un determinado momento pueden aparecer dos frases que ilustran bastante bien lo que debería ser este periodismo de las grietas una es de de Montes Santolino es una con una opinión que publica en la directa hace unos 15 días y que es una bofetada en la cara tremenda a todo aquel periodista a toda aquella periodista que se acerca a barrios que están en situación de vulnerabilidad o que de repente ha habido un suceso que llama la atención de todos los medios de comunicación es la mayor y mejor bofetada que se le puede dar a cualquier periodista que está en una redacción al explicarle que ir a cubrir una noticia a Setor Meridiana a Torrebaró a algún pastor o a Jeffyá no es ir a un safari sino que hay que ir a explicar lo que realmente pasa en esos barrios y la otra es una frase de Olga Rodríguez que aparece en un artículo que se titula ¿y entonces para qué nos hicimos periodistas? y que es una llamada a la reflexión y a la concienciación de quienes o nos dedicamos o se dedican al mundo del periodismo que es dejar de mirar hacia arriba y empezar a mirar hacia abajo o sea dejar de prestar atención a anécdotas de una ronda de prensa en las cuales una portavoz de manera más o menos desafortunada cada uno que lo jude como quiera pues tiene un rifirrafe con una periodista en este caso y centrarnos en aquello que está sucediendo en nuestro alrededor o también una mirada más amplia y antes me olvidé de citarlo pero por ejemplo hay un proyecto que es 5 dobles V de periodismo internacional de larga mirada con un trabajo brutal que vale mucho la pena que nos explica lo que está pasando en el mundo de una manera reposada tranquila el diario Ara por ejemplo es también una grata excepción en el tratamiento internacional con Cristina Mas y todo su equipo están haciendo un trabajo súper potente con un trabajo de periodismo que nos contextualiza que nos aproxima que nos reposa las historias pero básicamente lo que el hogar Rodríguez nos hace es una llamada a mirar abajo a ver qué es lo que hay qué es lo que hay más cerca de nosotros qué es lo que hay en el entorno más inmediato y explicaros sin tener que mirar tanto a quien ostenta el poder y ya para finalizar y asumiendo que otro periodismo es posible pero ahora mismo hay una preocupación que entiendo que durante estas jornadas seguro que habéis hablado y si no sale bastante de manera recurrente en nuestro día a día que es hostia y qué hacemos con las redes sociales y qué hacemos cuando de repente se empiezan a propagar por grupos de Facebook diversos o por grupos de WhatsApp diversos mensajes que si hay 300.000 votos perdidos que si Indra está haciendo el recuento electoral en no sé dónde los datos de violencias machistas qué hacemos contra todo eso o sea qué hacemos contra contra una invasión que tenemos en la puerta de casa que tenemos en la puerta de la pantalla y cómo la tratamos yo creo esta parte yo la dejaba con mucho más para el debate porque a mí me cuesta mucho ver qué se puede hacer he intentado resumir en seis aspectos lo que creo que es el el universo el universo de las fake news o que hay como mínimo detrás de ello os recomiendo un artículo de Javier Toret que es un es un ciberactivista e investigador en temas de temas de ciberactivismo para dar la redundancia que escribe que escribe en crític y que se titula ¿Cómo funcionan las máquinas digitales de la ultraderecha? él hace una hace una fotografía de cómo líderes internacionales como Bolsonaro como Trump como Salvini el caso de Vox en España cómo hacen uso de toda una experiencia que se gesta en Cambridge en Abitir que era la la empresa de este hombre del nombre de las fake news en entornos digitales que es Steve que es Steve Vanu y cómo a partir de ahí la ultraderecha ha acabado controlando y dominando el entorno digital a partir básicamente de una cosa de control de datos personales segmentación fragmentación de esos datos analizarlos al máximo y a partir de ahí generar mensajes extremadamente dirigidos al target que interesa que sucede y aquí viene la responsabilidad de los medios no digitales o los que no operan solo en redes sociales y es el efecto amplificador que provoca y aquí hay todo un debate y todo un toda una corriente de fondo de no saber bien bien qué es lo que hay que hacer si cuando de repente emergen fake news evidentes les damos bola no les damos bola les damos cancha en los medios a una formación como Vox cuando todavía no tenía nada que nos hiciese presagio que nos hiciese situarlos en la escaleta de un informativo o en el planillo de un diario cuanto más grande es la mentira más atención se acaba generando y por lo tanto el efecto rueda va girando y se va haciendo cada vez más cada vez más grande Javier Torreta hace también una apelación en su artículo aparte de la reflexión de que los nuevos o sea las fake news han existido siempre la mentira ha estado siempre encima de la mesa el cuestionamiento la verdad siempre lo hemos tenido siempre lo hemos tenido presente pero ahora viaja rápido viaja con muchísimo más poder porque tiene muchísima más información de base y por lo tanto es mucho más preciso en sus ataques pero él hace una llamada a cómo sobre todo él lo centra en fuerzas de izquierdas en movimientos sociales en todo el ámbito de lo alter cómo se puede plantar cara cómo se pueden generar herramientas éticas responsables éticas y socialmente responsables del uso de los datos para poder contrastar las fake news y yo con eso y haciendo como apelación a esta necesidad de abrazar el compromiso de guardar la libertad la verdad y no el poder y valer más por lo que acabas diciendo que no tanto por lo que callas yo acabo como mi repaso por estos cinco pilares dejándos también abierto como todo el tema de las fake news y del entorno digital que creo que es un campo de trabajo y un campo de reflexión bastante potente para los próximos años y sobre todo para los episodios que nos vienen encima muchas gracias aplausos de las fake news de las fake news y de las fake news